La localidad sevillana de Lora del Río se encuentra en la fase final de recolección de fruta de hueso. Esta ha sido una campaña muy atípica que debido a varios factores, entre ellos la meteorología, se ha adelantado dos semanas. Por el clima le ha afectado, como este invierno no ha hecho mucho frío, los ha adelantado y después los ha parado y el árbol está un poco estresado. Creemos que está un poco estresado, pero la fruta no la ha afectado mucho. Primero se ha adelantado debido a que son variedades de bajo reposo y estas variedades necesitan pocas horas de frío, pero no tan pocas. Hemos tenido un invierno demasiado suave, el árbol no ha hecho reposo, no ha parado y eso ha hecho que empecemos 15 días antes de la campaña. Luego, como bien ha dicho Alberto, el árbol empezó a moverse, luego paró y eso lo ha estresado un poco y ha hecho que tengamos una corta muy pequeña. Luego hemos tenido que parar para seguir, luego hemos tenido corta con problemas de blando porque la primera fruta iba por delante. Un poquito peculiar. Este es un cultivo que exige al agricultor estar muy pendiente de su desarrollo y mantenimiento. Esta campaña se ha caracterizado por la ausencia de plagas que han estado muy controladas. La fruta de hueso es un cultivo que el agricultor está muy encima y trata más en prevención. Y la lepra, que es la que más le puede dar problemas, está muy controlada. Y en plaga el trí, es la plaga con un poquito más la nectarina, pero no ha habido ninguna incidencia para remarcar. La fruta de hueso lleva a una mala racha que ya dura años. En las últimas campañas no ha remontado, por lo que la tendencia es la reducción de la superficie y también de la producción. También han influido en la bajada de producción los cambios drásticos de temperatura y, en algunos casos, el mal cuajado del fruto. En un cultivo que tiene unos costos de producción muy altos, eso ha provocado que se arranque fruta. En concreto, en nuestro caso, prácticamente nos mantenemos con la misma superficie. Sí que es verdad que el año ha habido una merma de producción, porque el cuajado no fue bueno, las temperaturas fueron muy altas. Hay variedades que necesitan de horas fríos, que provocaron que hubiera un peor cuajado y entonces que no haya algo de menos fruta que un año normal. Ante la proximidad del verano, la demanda de la fruta de hueso en esta época empieza a aumentar. La demanda, yo realmente, bueno, pues la duda es si es a consecuencia del COVID o no es a consecuencia del COVID. Yo creo que ha estado más relacionada al tema de las temperaturas, que sí que han cuadrado perfectamente, que aquí no hemos tenido temperaturas muy altas y, sin embargo, en Europa si estaban esas temperaturas altas, ha hecho que aumente esa demanda de fruta. Al ser un producto que requiere muchos cuidados y numerosa mano de obra, los costes de producción son más elevados. Por eso, los agricultores tienen que buscar la rentabilidad en otros cultivos para poder salir adelante. El futuro de la fruta de hueso se presenta complicado. Se requiere mucha mano de obra, es la que más mano de obra requiere. Nosotros tenemos por esta zona sobre todo cítrico, que es lo que podemos comparar, y el cítrico tiene la poda y la recolección. Y la poda no tiene por qué hacerla todos los años. Y quitar los chupones en verano lo hace el propio agricultor. Ellos aquí tienen que manejar mucha mano de obra. Nosotros creemos que por aquí esto desaparece. Si no desaparece, va a quedar poco. Nosotros, en especial, nosotros cada vez tenemos menos. Ese año vamos a arrancar otros pocos y lo iremos quitando, si esto sigue así, lo iremos quitando todo. Los paraguayos, las nectarinas, la ciruela y el melocotón apenas se comercializan en el ámbito nacional. En la cooperativa San Sebastián se exporta cerca del 90% del producto a países de la Unión Europea. Alemania es su principal mercado. En nuestro caso, el 90% de nuestra producción es exportación. Lo que hacemos en el mercado nacional es una parte muy pequeña y, sobre todo, frutas que están un poco más maduras son las que comercializamos en España. La mayor parte se comercializa, en nuestro caso, para exportación, sobre todo la Unión Europea. Esta cooperativa de Lora del Río, a pesar del estado de alarma, no ha cesado en su actividad. Han tenido que adaptarse a la nueva situación para garantizar la excelencia del producto y mantener el abastecimiento a la población con todas las garantías y seguridad alimentaria. Hemos tenido que añadir medidas de protección, como habéis podido ver, para lograr la separación entre los trabajadores, todas las medidas de seguridad, de desinfección, todas las medidas de higiene necesarias para garantizar que el fruto no tiene ningún tipo de problema. Y nuestros trabajadores, todas las personas que trabajamos aquí, tampoco lo tenemos. A día de hoy, el futuro de la fruta de hueso en Andalucía es incierto. Los agricultores siguen intentando sacar adelante el cultivo campaña tras campaña, pero la rentabilidad esperada nunca llega. El resultado es que cada vez se arrancan más árboles para sustituirlos por otros cultivos. Por ello, reclaman urgentemente más ayudas y mejores precios.